El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se comprometió a rescatar y robustecer las escuelas normalistas del país durante la próxima administración federal. Destacó que con ello se cumplirá con una de las demandas principales del Magisterio Nacional, al ser los normalistas la base del proceso educativo y agentes de cambio, Moctezuma Barragán expuso lo anterior durante los trabajos del foro de consulta estatal participativa en el estado de Quintana Roo por un acuerdo nacional sobre la educación en donde sumaron 53.682 ponencias y se han consultado, en encuesta, a 630.000 personas. En ese contexto, aseveró que las escuelas normales son la base de todo el proceso educativo porque ahí se forjan a los próximos maestras y maestros y no pueden estar abandonadas, como hasta ahora. Refirió que la próxima administración reforzará la formación inicial y continua del Magisterio y aseguró que a lo largo del próximo sexenio todas las escuelas contarán con conectividad. El próximo titular de Educación enfatizó que la esperanza de hacer bien las cosas y salir adelante tendrá como punta de lanza a los agentes de cambio, en los que se convertirá el Magisterio Nacional. Por ello, Esteban Moctezuma refirió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a todos a unirse para reconciliar a México y realizar junto su gran cuarta transformación, y no se puede negar que el elemento básico de ese cambio es precisamente la educación. Lo anterior Explicó, porque la educación es capaz de impulsar una nueva cultura política en México y de sembrar valores universales, una cultura que rescate la dignidad, vigencia y honorabilidad de lo público y que aborde la equidad, factor que está ausente del modelo educativo actual. Durante el foro de consultas estatales se escucharon propuestas referentes a cuatro temas principales, educación básica, media superior, superior y agenda educativa, donde participaron autoridades estatales, dirigentes sindicales, maestros, especialistas, empresarios y padres de familia. República Maestros de la CETEC revientan foro de educación en Guerrero Mundo Almohadilla Data, hoy se celebra el Día Mundial del Maestro.